¡Anímate! Encuentro de cortometrajes. 13 de julio... Había un señor llamado José. Es el día de su cumpleaños, pero todo le va a salir mal. Primero se quedó atorado en el tráfico. Cuando por fin llegó a su trabajo, nadie recordó su cumpleaños. ¿Por qué ya estás tarde? Esto es inaceptable. Vete a trabajar de una vez, así no obtendrás tu sueldo. Pero, pero, es que el tráfico, un mot... ¡Mi cumple! No quiero nada de las excusas. Ponte a trabajar de una vez. Mientras trabajaba en el horno, su compañero se trajo yo. La tragedia. Desde entonces, su cumpleaños, cada 13 de julio, sale a buscar venganza. ¡Soy un fantasma! ¡Buen Gracias. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica y el Ateneo Español.